La Comunidad de Santa María La Comunidad de Santa María Había poca vicuña Era muy arisca Además que la gente lo cazaba Con eso vivía la gente también antes Antes no tenían trabajo Entonces lo único que hacían era Cazar vicuñas Bueno, sabían que vendiendo un cuero Era plata para ellos Vivía el fin de Indalesio Todos los años había que Pagarlo a él Para poder tener una hacienda A veces mi mamá decía No, te vas, te vas Porque yo quiero que sea algo No, pero si puede ser, pero Que me han dicho Si no pagaba, que me iban a correr Y yo les he dicho Que me cuerran Si ellos tienen ley, son dueños Que me cuerran Querían darle una mejor educación A mis hermanos, viste Y bueno, se fueron, me querían llevar Y yo dije, no, no me quiero ir Y después cuando ellos iban Y me daba ganas de llorar Y todo, viste, pero Me quedaba Siempre tiene que, también ser, este Muy creente en la Pachamama Pedirle, como ella es de los cerros De las montañas La Pachamama nos ayuda siempre La Pachamama La Pachamama Que está haciendo De estos dueños Sigue, va viendo Y sigue rindiendo Que esta gente pueda mantenerse Y vive siempre en esta tierra, ¿no? Y está linda la suerte, ¿eh? La Pachamama 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 La Pachamama